¿Cuál fue la oportunidad de tener un oponente duro y poderle ganar? Todas mis peleas han sido para disfrutarlas, de emoción, grandes peleas, ninguna pelea que el público o las personas de su casa se sientan en desacuerdo. Siempre doy show, voy en busca de grandes knockouts, voy en busca de grandes golpes. Mi fuerte es el striking y mis patadas siempre van a sorprender al público, es lo que les gusta a ellos. Estoy aquí para pelear y para dar lo mejor de mí. Me siento muy orgulloso de poder representar a mi país en este evento y más por la situación que estamos pasando. Para mí es un orgullo estar aquí y poder representar a todos mis países y poderle dar un gran espectáculo a todos los espectadores de todo el mundo porque este es el único evento que se está realizando ahora y bueno, espero que hayan disfrutado mi combate. Siempre voy a salir a dar lo mejor de mí y gracias a todos por el apoyo y por estar pendiente de todos los combates de UFC.